Esto es Chicas Cosmo. Recuerda que es miércoles y los miércoles es el día para cuidar de nuestra salud. El día de hoy tocaremos uno de los temas que todas deseamos, lucir la ropa como siempre hemos querido. Y es que a quién no le gustaría tener un vientre plano sin salir de casa y sin gastar mucho dinero. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, ¡Bientre plano en un mes! Como siempre, hay que hacer ligeros cambios en nuestro estilo de vida. Primero, comer sano. La dieta es indispensable. Sobre todo, saber elegir los alimentos adecuados que pueden evitar la inflamación y quemar grasa más fácilmente. Consume proteínas animales, preferentemente a la plancha o al vapor. Además de huevos, pequeñas cantidades de cereales integrales, verduras y tubérculos. Evita consumir alimentos fritos, productos lácteos, el pan blanco, en especial las bebidas gaseosas, refrescos o jugos con gas. Y sobre todo, ya no mascar chicle. Los dulces, pasteles, pastas y azúcar blanca refinada son los que más inflaman. Recuerda intentar comer lo más posible en horarios regulares y de manera correcta. No comas tarde por la noche. La hora en la que cenas es clave para conseguir el vientre plano que tanto deseas. No comas nada dos o tres horas antes de irte a la cama. Sé que es difícil, pero es muy importante, ya que tu metabolismo se vuelve lento cuando duermes y no quemarás las calorías que comiste durante la cena. Estos son solo algunos consejos adicionales para tener un vientre plano y poder conservarlo. Intenta relajarte siempre. Olvídate del estrés. El estómago es el que recibe nuestro estado mental y las tensiones tienden a inflamar el vientre y a echar a perder el trabajo que hayas realizado para conseguir que se vea plano. De hecho, un tipo de vientre abultado dentro de las diferencias de cada mujer es el resultado de estar en un estado de estrés crónico al estar produciendo grandes cantidades de cortisol. Además, recuerda, respira profundamente. Practica la respiración abdominal mientras estés de pie o acostado sobre tu espalda. Pon una mano sobre tu estómago e inhala, abriendo primero la caja toráxica, luego el abdomen. Y conté la respiración por unos momentos y luego exhala con el mismo orden. Además, regálate un masajito, el cual te ayuda aumentando los movimientos intestinales. Masajear suavemente el estómago en la forma en la que giran las agujas del reloj ayudará además a evitar problemas de estreñimiento, así como colitis y dolores abdominales. Ahora sí, prepárate para sudar. Ten en mente, como siempre decimos, nada se logra por obra de magia. Siempre hay que sudar un poquito. Así que, ¿qué te parece si empezamos con los ejercicios? Primero, eleva tu brazo derecho y tu pierna izquierda al mismo tiempo. Mantén esta posición durante 5 segundos. Baja y alterna lentamente con el brazo izquierdo y la pierna derecha. Haz 5 repeticiones de cada lado. 2. Colócate en 4 puntos o en posición de perrito. Apoya rodillas y codos y mantén tus puños y rodillas juntas. Mantén tu espalda recta, estira las piernas y apóyate en codos y dedos del pie. Contrae el abdomen por 10 segundos. Repite 3 veces. 3. Codo hacia la rodilla alternado. Para continuar con tu rutina, debes acostarte boca arriba en el piso, con tus manos en la nuca de tal modo que los codos queden bien abiertos. Luego, flexiona la rodilla derecha hacia el pecho y mantén el codo del brazo contrario mientras elevas otra pierna estirando 45 grados. Repite al otro lado y haz por lo menos 15 repeticiones por cada pierna. 4. Elevación de cadera. De nuevo, debes acostarte boca arriba, con las piernas estiradas de tal modo que formes una L con tu cuerpo. Coloca tus manos detrás de la nuca para mantener un punto de control. Contrae tu abdomen y empieza a elevar la cadera como una pulgada del piso. 5. Asegúrate de tener el cuello y los hombros relajados mientras haces este ejercicio. Baja lentamente y realiza unas 15 repeticiones. 5. Boca abajo, con el cuerpo estirado de pies a manos, estira los brazos por encima de la cabeza. Así es, aunque duela un poquito. Contrae el abdomen. Eleva tus brazos derecho y tu pierna izquierda al mismo tiempo. Mantén la posición 5 segundos. Repite con el brazo y la pierna contraria. Haz 5 repeticiones de cada uno de los lados. Estos ejercicios te ayudarán a tener el vientre plano y más tonificado. Hazlos con regularidad. No obstante, no te olvides de ejercicios de cardio. Así que sal a correr un poquito. Solo así verás los resultados y podrás lucir el vientre plano que siempre has soñado. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des muchos likes y lo compartas. Así es que te invitamos a que si eres un amante del mundo del espectáculo, como de las últimas tendencias en moda y salud, te suscribas a este canal, donde te estaremos mostrando videos con lo más indie al show business. Mandamos saludos a Casi Kat desde Perú, Y en especial a Caterin Pinzón Pérez por ser la primera persona en comentar el video llamado ¡Bellezas latinas que triunfan en Hollywood! Y recuerda, yo soy Maffer y esto fue Chicas Cosmo. Saludos saludables y bendiciones.